¡Tú la conoces! ¡Es la joya del folclor! ¡Con sagrados éxitos! ¡En el Perú! ¡Y más allá de nuestras fronteras! ¡Esmeralda! ¡Cárdenas! ¡Mejor que nunca! En las orillas de aquel río De aquel río de mi pueblo Deje mis penas y mis llantos Por ese ingrato sin corazón En las orillas de aquel río De aquel río de mi pueblo Deje mis penas y mis llantos Por ese ingrato sin corazón Mi corazón se ha destrozado Mi corazón está llorando Por eso quiero irme lejos Dejando mi triste recuerdo Mi corazón se ha destrozado Mi corazón está llorando Por eso quiero irme lejos Dejando mis tristes recuerdos Quisiera irme lejos Quisiera irme lejos Para olvidar todas las penas Que las tristes Que las tristes Que lastima tu corazón ¡Cárdenas! 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 Será mi suerte o el destino Para andar llorando y sufriendo Son sentimientos del corazón Que todos pasan en la vida Será mi suerte o el destino Para andar llorando y sufriendo Son sentimientos del corazón Que todos pasan en la vida Ya no sufras de Esmeralda ¡Así es la vida! Seguimos adelante Seguimos cantando en el Perú ¡Guapa! Y todo el mundo gozando Bailando, bailando, gozando Buen lindecita Allí está la gente limpia de Taranta Zitajara El Tique Pampa Tarujachi Todos y cacos Chayaguaya Y a pronto Susapaya ¡Vamos de Esmeralda, vamos! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Así, así! ¡Muévete, Jainito! ¡Con ganas, con ganas! ¡Pásame el agua! ¡Con ganas, cuchita!